Córrele, aquí está Lelisa, vengale, vengale ¿Dónde está Lelisa? ¿Qué va a hacer de tu marítaro? A ver, a ver Ahí viene a Lelisa, tírala ¡Ay, qué bonita! ¡Mirales! ¡Ay, qué bonita! ¡Tírale un beso! ¡Tírale un beso a Lelisa! ¡Qué grande, Raúl! ¡Mira, qué hermosa! ¿Te está viendo, Mariana? Mariana, no hay chance. ¿La puedo cargar? Mira, quiere comer ya. Mira, es igualita a ti, Mariana. Oye, mi papá. Es idéntica, Mariana. Papá, ¿la puedo? Ahorita la agarro. Que le baje eso para que... Eso, eso. Así, así. Tiene lengua. Tiene lengua. ¿Está bonita, hija? Oye, pero casi tiene los ojos abiertos. Oye, estamos aquí en los cuneros, en el segundo piso. Correle, ya está aquí. Ya está aquí la niña. Sí, aquí estamos en el segundo piso, en el segundo piso, en los cuneros, no hay. Quiere comer. ¿Quiere comer? ¿Quiere comer? Pero es una bonita. No, 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 no puedes tirar las cejas. Mira, está viendo los ojitos, mira. Mira, está viendo los ojitos, mira. Mira. ¿Le quieren preguntar algo a Lelisa? ¿Le quieren preguntar algo a Lelisa? ¿Y le vas a preguntar? Mira a Lelisa. ¿Y mi mamá? Pregúntale a Lelisa por tu mamá. ¿Lelisa? Cuando estaba pequeño, el bebé le dijo, ¡eh, pupi! ¡Eh, pupi! ¡Eh, pupi! Oye, mi papá. ¿Qué pasa? Sí. Sí, que la está presumiendo. Presumiendo. Oye, pero mira, ya está. Acaba de nacer, los ojos abiertos. ¡Ay, qué lisa! ¿Y puede entrar, mela? ¿Qué, qué, qué, papá? ¿Cómo entrar? Espérate, mi amor, es que no puedo. ¿Qué puede? ¿Qué puede? Sí, es su papá, yo pensé que era mal periódico o el periódico. Así como a mi papá. Oye, enfermero. ¿Cómo a mi papá? ¿Se ve que sí creo? ¿Se lo mandaste ya? ¿Ya lo vienes? Pero ya sé, a sacudir esa. Mira, cuida esto. A ver, la sube a casa. Yo te voy a subir. Ya sé, a sacudir. Espérate. Mira, tía, tía, tía. ¿Qué? Mi casa. Oye, ¿cómo te voy a ir? En casa, estos dos son los hermanitos. A ver, a ver, a ver, a ver. Estás tomándole fotos a tu humana. Toma fotos, ándale. Mira, tiene los ojos súper abiertos ya, qué bárbaro. A ver, papá, acércale a su carita. Papá. Yo te escucho. Acércale a la carita. Estás saliendo los dedos, mami. Pero quita el dedo, mijito. Estás saliendo el dedo. Quita el dedo, mi amor. Quita el dedo. Es de acá, mira. Esto es de acá. Esto es de acá. Quita esos dedos. Ándale. Ay, no, toma. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. Tómala, mi amor. Va a ser súper lista. ¿Ya viste los ojos? Sí. ¿Lo mira? Pero es una bolita, ¿eh? Ah, ya la quiero cargar. ¿Qué te lo acá? ¿Ya ves, Liza? No sabemos, fíjate, la acaba de nacer. Ya la viste. Miren, Liza, lo que le está enseñando, ¿eh? A su hermanita. Y la mala, pero antes de la mañana no era tan desierto. Porque estaban acostados. ¿Ya sacó la pata? Pues se la sacó de la pata tu mamá. Estaba guardando. Ya, todo hecho. ¿Qué se la sacó tu papá? No, ¿cómo es que se la sacó? El doctor se la sacó de la panza del doctor. El doctor se la sacó de la panza. Eso, trayendo la panza como bonita. ¿Cómo se la puede traer, Liza? Hasta más rato o mañana. ¿Qué? Ahora sí la puede cargar tu mamá. Ahora sí la puede cargar tu mamá. Pues sí, espérate nomás.